Més de julio a la preciosísima sangre de Jesús. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ante Jesús sacramentado, visitándolo en el Sagrario, ya presencialmente, ya espiritualmente, recitemos la siguiente oración, compuesta por San Alberto Magno. Yo te adoro, oh preciosa sangre de Jesús, flor de la creación, fruto de virginidad, instrumento inefable del Espíritu Santo. Y me regocijo al pensar que Tú viniste de la gota de la sangre virginal, sobre la cual el amor eterno imprimió su movimiento. Tú fuiste asumida por la palabra, y deificada en su persona. Yo estoy embargado de emoción cuando pienso de Tu paso del corazón de la Santísima Virgen, al corazón de la palabra. Y siendo vivificada por el aliento de la divinidad, volviéndote adorable porque te volviste la sangre de Dios. Yo te adoro dentro de las venas de Jesús, preservada en su humanidad como el maná en la urna de oro, el memorial de la redención eterna que Él cumplió durante los días de su vida terrenal. Yo te adoro, sangre de la nueva y eterna alianza, fluyendo de las venas de Jesús en Gepsemaní, de la carne arrancada por los latigazos en el pretorium, de sus manos y pies perforados y de su costado abierto en el Golgota. Yo te adoro en los sacramentos, en la Eucaristía, donde yo sé que estás sustancialmente presente. Pongo toda mi confianza en Ti, oh sangre adorable, nuestra redención, nuestra regeneración. Cae gota a gota en los corazones que se han alejado de Ti, y suaviza los de su dureza. Oh adorable sangre de Jesús, lava nuestras manchas, sálvanos de la ira del ángel vengador, y riga la iglesia, hazla fructífera con apóstoles y trabajadores de milagros. Enriquecela con almas que sean santas, puras y radiantes, con belleza divina. Amén. Día 16. Sangre de Cristo, sangre que habla mejor que la de Abel. El primer crimen fraticida da comienzo a un amar inconmensurable de sangre inocente, vertida por la maldad del corazón humano, llevado por la envidia, la avaricia, la lujuria, la ira y el odio. La sangre de los inocentes grita al cielo y a la justicia divina. Así dice Dios. Quien derrame la sangre de un hombre, por otro hombre será su sangre derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Qué fácilmente acusamos a las generaciones pasadas de ser crueles creyéndonos sin criterio alguno las mentiras históricas. ¿Y nuestra época? ¿Somos más respetuosos con la vida de nuestro prójimo? Ciertamente no. Somos todavía más violentos asesinando a los niños en el seno materno, ejecutando a los ancianos en su enfermedad, callando ante las masacres de cristianos en el mundo musulmán, sonriendo ante los gobiernos totalitarios que persiguen, acosan, maltratan a inocentes, colaborando sin escrúpulo alguno en las estructuras de pecado. Y lo que es más grave es que disimulamos todo esto con eufemismos. Interrupción voluntaria del embarazo, muerte digna, alianza de civilizaciones, tolerancia, modernidad. La sangre de Cristo es la sangre del que es la misma inocencia y santidad sin pecado alguno. Su sangre fue exigida por la turba democrática que vociferaba, crucifícale, crucifícale. La sangre de Cristo clama justicia ante los que le dieron muerte, los judíos de aquel entonces y a todos los hombres con nuestros pecados. Pero no desesperemos, aquel a quien dimos muerte ha resucitado para darnos el perdón. ¿Qué hemos de hacer?, preguntaron los judíos a Pedro la mañana de Pentecostés. Convertíos y salvaos de esta generación perversa. Propósito Colaborar con nuestra oración, dinero, tiempo o propaganda en la medida de lo posible con asociaciones católicas que protejan a los más indefensos. Jaculatoria Sangre de Cristo Sangre que habla mejor que la de Abel Sálvanos Letanías de la Preciosísima Sangre de Cristo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios, Hijo Redentor del mundo Ten misericordia de nosotros Dios, Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios Ten misericordia de nosotros Sangre de Cristo Sálvanos Sangre del Unigénito del Padre Eterno Sálvanos Sangre de Cristo Sangre del Verbo Encarnado Sálvanos Sangre de Cristo De la Nueva y Eterna Alianza Sálvanos Sangre de Cristo Corriendo por la Tierra en la Agonía Sálvanos Sangre de Cristo Brotando en la Flagelación Sálvanos Sangre de Cristo Emanando en la Coronación de Espinas Sálvanos Sálvanos Sangre de Cristo Derramada en la Cruz Sálvanos Sangre de Cristo El precio único de nuestra salvación Sálvanos Sangre de Cristo Sin la cual no hay perdón Sálvanos Sangre de Cristo en la Eucaristía Bebida y baño de las almas Sálvanos Sangre de Cristo Fuente de Misericordia Sálvanos Sálvanos Sangre de Cristo Vencedora de los demonios Sálvanos Sangre de Cristo Fortaleza de los mártires Sálvanos Sangre de Cristo Fortaleza de los Confesores Sálvanos Sangre de Cristo que engendra a vírgenes Sálvanos Sangre de Cristo Constancia de los Trentados Sálvanos Sálvanos Sangre de Cristo Alivio de los enfermos Sálvanos Sangre de Cristo Consuelo de los que lloran Sálvanos Sangre de Cristo Esperanza de los que hacen penitencia Sálvanos Sangre de Cristo Alivio de los moribundos Sálvanos Sangre de Cristo Paz y dulzura de los corazones Sálvanos Sálvanos Sangre de Cristo Prenda de la vida eterna Sálvanos Sangre de Cristo Que libera a las almas del purgatorio Sálvanos Sangre de Cristo Tijenísima de toda gloria y honor Sálvanos Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten misericordia de nosotros Señor tú nos redimiste en tu sangre E hiciste de nosotros un reino para Dios y Padre tuyo Oremos Omnipotente y sempiterno Dios Que constituiste a tu unigénito hijo redentor del mundo Y quisiste aplacarte con su sangre Te suplicamos nos concedas Que de tal modo veneremos El precio de nuestra redención Que por su virtud Seamos preservados en la tierra De los males de la vida presente Para que gocemos en el cielo De su fruto eterno Por Jesucristo nuestro Señor Amén Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Inmaculado Corazón de María Sed la salvación mía Glorioso Patriarca San José Ruega por nosotros Todos los santos y santas de Dios Rogad por nosotros Ave María purísima Sin pecado concebida Amén 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 Amén